Mi nombre es Guadalupe, tengo 45 años y dos nietecitos lindos pero tremendos. Yo no pude aprender a leer y escribir, pero ahora lo estoy haciendo. En el INEA es fácil y gratis. Así voy a poder estudiar con mis nietos. Aprender a leer y escribir o estudiar primaria y secundaria de manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República.